www.feyyaz.com no nos podemos hacer una idea. Un auténtico éxito en toda España. ¿A que sí? Pues sí. Y espero que no sea este último año, que siempre estáis... Si este es el último año, este es el último año... ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Venga, hasta luego. ¿Esto es para Chile? Venga. ¡Sí, hombre! Espera aquí, llegaba en esta paja. ¿Qué pasa aquí? 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 A ver, mamá... ¿Cómo está aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿La cosa está en la paja? ¿Juestas está en la paja? La gente va a dilatar con el calor y... Aguanta, no, no. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. ¿Has puesto de lluvia? Sí, hemos puesto ya los de lluvia, ya ven los rayados, ya. Y los de seco también hemos utilizado. A mí los días. A mí yo creo que... Viernes. A ver, yo se las fui. Por dónde los mando, por correo. Por correo. Por correo. Te va a llover, ¿qué tal? Te va a llover. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, qué buen día, ¿eh? Peleada... Peleada de caroja. 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 Peleada de caroja aquí, no me siquiera. Si hay que negociar, por un almuerzo con dos huevos britos con jamón, también lo hacemos. No, 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 no. ¿Para dónde viene la lluvia? ¿Viene para acá o no viene para acá? ¿Para dónde viene la lluvia? 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 ¿Para dónde Trueories? ¿Para dónde viene la lluvia? ¿Para dónde viene la lluvia? ¿Para dónde viene la lluvia? ¡Suscríbete! ¡Tengo una moto! ¡La moto a parada! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Tercero! ¡Van a dar los premios los primeros! Recién nombrada autaltesa de Cintrónigo, Raquel Garballo, fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos ya a tener los premios! Preparamos las copas, tenemos ya todo listo Enrique. ¡Tercero! ¡Fernando Urra López! ¡Fernando Urra López! ¡Ahí está! ¡Tercero! Segundo clasificado, Imanol Garitano Rosales. Y el ganador en la categoría, con 47 puntos conseguidos, John Purroy Pérez. Entrega los precios, Gasto Alvero, Miquel Martínez y la alcaldesa Raquel Garbayo. Foto de rigor, categoría supermodal. Nos vamos a la categoría Criterium. Hay varios balardonados. Comenzamos con el tercer clasificado, Enrique Blázquez Guerra. ¡Bien! Segundo clasificado, Edgard Martínez Arteaga. Ahí está el trofeo también. Y el ganador de esta categoría, Criterium, con 50 puntos. En total, Francois Manso Pascual. Aquí está el premio, Enrique Chivite, el motociclismo, en el capital. Ahí nos quedan, foto de familia, este podio. Aquí en el noveno gran premio de la carrera, Villa de Cintuénimo. Gracias, Navarra. Muchas gracias. Vamos a la categoría C, cuanta tiempos. Tercero, Jorge Luis Quirós Naves. ¡Bravo! Segundo, Francisco Jesús García López. Ahí está también, nena, vea, que se nos dé el aplauso, hombre. ¡Está un ganado! ¡Se nos dé, se nos dé! Que no se supe todo, viejo. ¡Pero no se puede, vale! ¡Ese motor no va ahí! ¿Y quién ha sido el ganador de esta prueba? ¡Se dedica para casa! Pues el señor Pedro Múzica Portilla. ¡Ale, mi sacra puede! Ahí está, Pedro Múzica Portilla. Le ayuda a la sucia, al primer. Y entregan los premios, como ya hemos comentado, Raquel Garballo, Miguel Martínez, Oscar Bea y Castro Alvero. Levantando el trofeo, fotografías de ese gran premio. Controflinción, aquí el cifrario. De 2 tiempos, tercer clasificado, Pablo Bolina Borcher. Pablo, ahí está, venga. Segundo, que suba, que suba. Arriba, hombre, venga. Segundo clasificado, Fernando Carrera Playcua. ¡Bravo! Y la Montesa, y ganador de la prueba, con 50 puntos, José Manuel Orteaga Alegre. José Manuel Orteaga Alegre, entregan los trofeos, Castro Albero, Oscar Bea, y el ganador lo entrega. Bueno, 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 Jesús, ahí lo tenemos, el ganoso, ahí va, fuerte aplauso también. ¡Bien! Y ha competido también en la prueba, lo hemos visto. ¡Que no las ve! Bien, 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 bien. Foto bonita, este podio en el noveno gran premio de velocidad, pilla el cinturonio. José Manuel Orteaga Alegre, gracias a los tres, que han estado... ¡Venga, voto, voto! ¡Venga, eso! ¡Alguien más, venga! ¡Venga! ¡Venga, đứa! 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 ¡Ya ha subido! Segundo clasificado, Carlos Sola Andreu. ¡Bien! ¡Dёмse bien! Y el ganador de la prueba, con un total de puntos de 50 en estas 25 vueltas con una Yamaha, Juan Carlos Alzuri Echeverría. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Enhorabuena y levanta ese trofeo! ¡Ahí está! Gracias. ¡El mío es este año! ¡El mío es este año! ¡El mío es este año! ¡Clásicas B! ¡Dos tiempos! ¡Noveno! ¡Gran premio! ¡Velocidad! ¡Pilla! ¡Yutronigo! ¡Tercer clasificado! ¡Juan Carlos Hoyos Lúñez! ¡Venga, ese aplauso! ¡Segundo clasificado! ¡Rodrigo Zaragoza García! ¡Venga, ese aplauso! ¡Ahí está también! ¡Es el ganador de la prueba! ¡Con un abultaco! ¡Ha competido y lo ha conseguido! ¡Se llama Carlos Zona Andreu! ¡Auco! 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 ¡Carlo! ¡Auco! ¡Auco! ¡Carlo! No, yo es la grande, ¿no? No, yo es la grande. Yo es la madre. Aplausos del público asistente a esta entrega de trofeos. Enhorabuena a todos ellos, claro que sí. Enhorabuena a todos los participantes, gracias. Muchas gracias. ¡Sanir! 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 ¡Se ha ganado la cena, eh! ¡Se ha ganado la comida! ¡Sanir! 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 ¡Trofeos! A ver, ¿la categoría se llama? ¿No ha sido? ¿Ven? ¿Cuatro tiempo? Vengo. Esto del motor tiene su gala, no se piensen ustedes, eh. ¡Vamos allá! Que se ha quedado tercero, no sé cómo, pero lo ha conseguido. Lo conocemos todos. ¡Enrique Chivite! ¡Enrique! ¡Segundo clasificado! ¡Javier Salillas Terranillo! ¡Ahí estáos! ¡Ahí estáos! ¡Ahorazo entre los dos! Enrique pilotaba una Zucati y el ganador, Hugo Lacunza, Lacunza. ¡De dónde nos viene porque ha ganado! ¡Ganador! ¡Ahí está! ¡De Pamplona, Hugo Lacunza, Lacunza! ¡Ahí lo tenemos! Esta última entrega de trofeos del noveno gran premio de Cintrónigo, Castro Alvero. Oscar Bea entregan los ganadores. ¡Y Jesús da el trofeo del ganador! ¡Ahí está! ¡Esa foto de los ganadores! ¡Muy bonitos los trofeos! ¡Y muy majos todos ellos los participantes! ¡Hablamos con los dos concejales! ¡Abre esa foto con todos los premiados, por favor! ¡Vengan aquí todos los que han conseguido un trofeo! ¡Fueltos aplausos a todos los participantes! ¡A ver esa sonrisa y explanto las fotos! ¡Gracias a todos ellos! ¡Y vamos a tener unas palabras con el ganador!